Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante, digamos que es un capítulo olvidado dentro de la historia de la música electrónica, cuando se habla de países influyentes culturalmente en Hispanoamérica, generalmente se habla de México y Argentina, pero Venezuela también se ha destacado en varias cosas, por ejemplo en televisión, por las novelas y comedias, humoristas como Donoso, en música con Nelson y sus estrellas o Ricardo Montaner. Si han tenido la oportunidad de explorar la escena musical venezolana, tal vez se hayan quedado con la boca abierta por el gran nivel de vanguardia y experimentación que hay. Encontramos cosas muy experimentales y de avanzada como los trabajos de Vitas Brenner, que experimentaba con ritmos venezolanos, rock progresivo y hasta algunos sonidos electrónicos. También estaba el Siete Cueros que mezclaba varios ritmos, entre ellos música tropical con rock. En esta tarea de tratar de entender la historia de la música electrónica, especialmente en Hispanoamérica, era de esperarse encontrar una escena destacada de la música electrónica en Argentina y México, pero resulta que es muy difícil de encontrar en estos países. En contraste, en Venezuela sí hubo varios músicos destacados en la experimentación con sonidos electrónicos. Yo soy colombiano y no me imaginaba que a la vuelta de la esquina en el país vecino se encontrara una escena musical electrónica tan importante, y peor aún no sé por qué muy poca gente habla de esto, o por lo menos fuera de Venezuela, porque dentro del país sí se reconoce la importancia de la música electrónica y electroacústica que se desarrolló entre los años 70 y 80. Xelika Sarabi es un compositor venezolano muy destacado que en 1973 lanzó el disco Revolución Electrónica en Música Venezolana, que según tengo entendido ya se había lanzado anteriormente en 1971 con otro título. Este álbum es bastante acústico y casi no tiene sonidos de sintetizador, pero se experimenta mucho con la producción, por lo que se encuentran varios efectos de reverberación, delay y otros que no son frecuentes en la música folclórica de Venezuela. Este álbum es reconocido por muchos como el primer antecedente de la música electrónica en Venezuela. Curiosamente este álbum recuerda a las primeras grabaciones de Kraftwerk, donde casi no usaban sintetizadores y experimentaban mucho con el sonido. Vitas Brenner fue pionero en el uso de sonidos electrónicos desde el álbum La Ofrenda de Vitas de 1973. En este álbum hay una mezcla de ritmos venezolanos con rock progresivo y sonidos electrónicos, como lo que pasa en la canción Arawanei. Daniel Grau es un compositor cuya principal influencia es la música funk o incluso música, disco y dance. Se le llegó a conocer como el Giorgio Moroder venezolano. En 1976 lanzó el álbum La Orquesta de Daniel Grau, en la que se encuentran composiciones como Más Allá de las Estrellas, Carrusel para mi hijo y Delirio en fa menor, en las que hay un gran uso de sintetizadores. También está Swing, sin uso de sintetizadores pero con mucho ritmo funk, lo que ratifica la preferencia por el funk. En 1978 se lanza El sonido mágico de Daniel Grau, que tenía mucho más uso de sintetizadores e influencia disco, lo cual se puede ver en El Tren del Espacio, Dulce, Suave y Ligero o Noche de Estrellas. No todo es disco en este álbum, por ejemplo tenemos Rue de Le País o Gou de Le Pé, hablo mal francés, que es un viaje electrónico con un sentido bastante pop. Prácticamente podríamos estar hablando de synth pop en Venezuela en 1978, antes que Human League, Hogar y Newman fueran famosos. Los siguientes álbumes de Daniel Grau tendrían una fuerte influencia disco, aunque León Bailarín usaría menos sonidos electrónicos. Mirando la discografía de Daniel Grau se entiende perfectamente por qué se le comparaba con Giorgio Moroder. Oksana Linde es una compositora venezolana hija de inmigrantes ucranianos que estuvo experimentando con sonidos electrónicos desde los años 80. En 1983 compuso Descubrimientos, su primer trabajo. Varias de sus composiciones aparecieron en compilaciones en Francia, pero su trabajo permaneció inédito hasta el año 2020 cuando se publica Aquatic and Other Worlds, un álbum experimental con un ambiente bastante orquestal un poco parecido a lo que a veces hacía Vangelis. Música automática es un grupo venezolano compuesto por el trío Luis Levine, Albice Sachi y Stefano Gramito. Su música era bastante experimental y se jugaba mucho con el sonido mismo, se tomaban sonidos provenientes de madera, cristales o agua que eran procesados electrónicamente para después hacer música. En 1983 lanzaron el álbum Música automática, en 1987 Boston Tape y Frecuencias en peligro de extinción en 1993. Miguel Noyes es un compositor venezolano que desde los años 70 descubrió los sintetizadores. Realizaría estudios musicales en Berkeley, en Estados Unidos, después retornaría Venezuela donde publicaría en 1984 Gran Sabana, un álbum enteramente electrónico con bastante experimentación musical pero con un carácter melódico cercano a la música pop y no tanto a la música académica. Por ejemplo tenemos el Viaje de Ang que recuerda un poco a la música disco o también está Vida Cotidiana que recuerda un poco al Space In de Cotto y Laser Dance o al Italo Disco. No creo que Miguel Ángel Noya haya querido hacer Italo Disco pero el resultado es bastante parecido. En Luna 5 encontramos una canción lenta con ambiente nostálgico que se podría interpretar como música New Age o incluso una balada electrónica. La producción que más me llama la atención es Gran Sabana que tiene el mismo título del álbum. Aquí encontramos un tema más experimental, atmosférico, menos melódico, basado en una secuencia que recuerda mucho a los arpegios y secuencias que a veces se hacen en trans. Trance Fair de Klaus Schulz de 1981 es un álbum que muchos aseguran que dio nombre a la música trans. Y para 1984 en Venezuela ya estaba Miguel Ángel Noya siendo Gran Sabana, o sea que casi nace la música trans en Venezuela. De hecho hay un sonido más trans en Gran Sabana que en todo el álbum Trance Fair de Klaus Schulz. Después Miguel Ángel sacaría más álbumes hasta años recientes. En 2023 publicó Infinite Hall, pero volviendo a los años 80, en 1986 publicó Esferas Vivientes, un álbum en el que incorpora sonidos más contemporáneos porque se pueden escuchar algunos sonidos típicos de la música de esos años. Muy probablemente se haya usado el Yamaha Dx7. En este álbum se encuentran varios ritmos pero es principalmente lento y atmosférico, como lo que pasa en Huellas Circulares, Sistema Vega y Salamán. Pero también hay otros ritmos como algo de funk en Suramérica. Ángel Rada es un músico nacido en Cuba pero que se estableció en Venezuela. Fue teclista del grupo Gaslight. Después estudió en Alemania donde tiene contactos con la música electrónica de ese país. Es así como conoce a Kraftwerk, Tangerine Dream o Ashra Temple. Cuando vuelve a Venezuela publica varios álbumes comenzando por Upadesa en 1983. Un álbum atmosférico lento con mucha experimentación sonora con un sonido cercano a lo que hacía Tangerine Dream, con bastante melodía pero siempre dando énfasis a la manipulación de sonido y creación de atmósferas. Después Ángel Rada lanzaría muchos otros álbumes, aproximadamente uno por año, como Viveka en 1984, Solar Concert for Vagaban en 1985 o Continuum en 1986. Después de los años 90 su producción discográfica se desaceleró pero ha seguido publicando álbumes hasta el día de hoy, como es el caso de Ucraina o Ukraine publicado en 2022 que rinde homenaje a Ucrania. En este álbum hay música muy similar a la que hacía en los años 80, incluso los sintetizadores tienen un sonido similar a los que se usaban en esa época. También hay aportes acústicos y orquestales como lo que pasa en Ghost in Odessa o Mariupol Dead Voices y eso es un poco de los comienzos de la música electrónica en Venezuela. Vimos cómo comenzó todo con los experimentos de Chelique Sarabia, algo de Vitas Brenner. Conocimos a Daniel Grau, el Giorgio Moroder venezolano. Vimos la historia de Oxana Linde que fue pionera de la música electrónica pero publicó su música hasta el año 2020. Y también algo de los trabajos de Miguel Noya y Ángel Rada. De verdad me sorprende muchísimo saber que una escena electrónica tan fuerte, innovadora y vanguardista estaba en un país vecino. A veces uno se complica la vida tratando de estudiar la escena musical europea para entender el desarrollo de la música electrónica y resulta que a la vuelta de la esquina ya se podía encontrar música electrónica. A Colombia llegaba mucha música de Venezuela, como por ejemplo lo que hacía Pastor López, pero jamás nos llegó algo de esta vanguardia electrónica. Y eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo de los inicios de la música electrónica venezolana. Gracias por ver el video y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!